el piso con tanta pasadera porque hacer algo a lavar los chismes a lavar el perro tres veces al día ponte a darlo a darlo como así como mi papá y ahora quién podrá ayudarme como aburrido desesperados y que hacer con mi vida recuerde fumar puede ser nocivo para su salud así usando las manos para vender afuera dulces en el semáforo que entendió este animal